Te prometí Señor que yo no lo volveré a hacer No volveré a caer Más vuelvo a ti otra vez porque Sé que te fallé Tu confianza defraude Y me recibiste Dios Con los brazos abiertos Y me diste tu perdón Señor Aún sin merecerlo Una vez más Postrado estoy ante tu altar Necesito un cambio ya No quiero seguir igual Te prometí Señor que yo no lo volveré a hacer No volveré a caer Más vuelvo a ti otra vez porque Sé que te fallé Tu confianza defraude Y me recibiste Dios Con los brazos abiertos Y me recibiste tu perdón Señor Aún sin merecerlo Una vez más Una vez más Una vez más Postrado estoy ante tu altar Postrado estoy ante tu altar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y ante tu altar Necesitamos un cambio ya No queremos seguir igual No queremos seguir igual No queremos seguir igual big compañeros ¡Gracias! Tau, tia, tia, tia